Monedita de madera Es mucho peor que todas ellas No es tan bella y tan fugaz como una estrella Pero letal si confías en ella Monedita de madera Me pintaste oro cuando son en coloreras Mana por dentro pero tan linda por fuera Peridosa como bandolera Nunca supiste que hacer con todo el amor que yo a ti te di Solamente engaños en lo que yo recibí Nunca juré si no vas a cumplir Y es que ahora solo voy a dar lo que yo aprendí de ti Se te devolvió todo el daño que me hiciste Y ahora quieres volver a mí pero te confundiste Disculpa que me ríes que tu labia me parece un chiste Mejor te vas por donde viniste Se te devolvió todo el daño que me hiciste Y ahora quieres volver a mí pero te confundiste Disculpa que me ríes que tu labia me parece un chiste Mejor te vas Monedita de madera Resultaste ser mucho peor que todas ellas Mujer tan bella y tan fugaz como una estrella Pero letal si confías en ella Monedita de madera Me pintaste oro cuando son en coloreras Mana por dentro pero tan linda por fuera Pelirosa como bandolera Ay tú pensaste que sin ti mis días serían grises Pero vamos a ver si tú aguantas lo mismo que tú me hiciste Yo tan poesía y tú tan puro cuento Y es que tu engaño lo escondiste en el silencio No vengas otra vez con ese cuento De que lo malo lo borra el tiempo bebé Yo tan poesía y tú tan puro cuento Y es que tu engaño lo escondiste en el silencio No vengas otra vez con ese cuento De que lo malo lo borra el tiempo Monedita de madera Resultaste ser mucho peor que todas ellas Mujer tan bella y tan fugaz como una estrella Pero neta si confías en ella Monedita de madera Me pintaste oro cuando son en coloreras Mana por dentro pero tan linda por fuera Delirosa como bandolera Es moa No vengas otra vez con ese cuento 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 No vengas otra vez con ese cuento